Y el pasado fin de semana el Corregimiento La Danta celebró las Fiestas del Mármol en su versión número 7. Una variada programación hizo parte de la celebración de esta nueva versión de las Fiestas del Mármol, donde la integración de sus comunidades fue el eje central. Tengo que decirlo queridos televidentes, que es una de las bonitas fiestas en un corregimiento donde se ve el orden, la estructura, la programación y acompañado de mucha cultura, de mucha tolerancia, de mucho no a la violencia. Tenemos festival de danzas, un encuentro cultural entre estos corregimientos, tenemos el festival de música y al finalizar de la noche tenemos el grupo musical Calibre 5 del municipio de Sonzón. Tenemos cabalgata, tenemos la orquesta del ejército, tenemos a mariachis, los federales que van a amenizar la cabalgata y hacer todo el acompañamiento en ese evento. Tenemos todo el evento deportivo. Me parece importantísimo porque es una forma de vender el territorio, de vender lo que producimos, de mostrar lo que queremos ser y para dónde queremos ir. Dentro de esta programación también se encontró la realización de los Juegos Intercorregimentales y la firma de un pacto por la vida y la reconciliación.